Su construcción ha sido una de las obras públicas más controversiales y politizadas en la historia de República Dominicana. Nuestra compañera Mary Joaldurán viajó a Santo Domingo y en esta historia exclusiva nos dice por qué el metro se ha convertido en el blanco de innumerables críticas. Mary. Gracias. Una de las razones de la polémica es su costo de más de 700 millones de dólares. Otra porque en esta primera fase del metro de Santo Domingo, de las casi 8 millones de personas que viven en la capital, solo dará servicio a poco más de 70 mil. El metro de Santo Domingo, camino hacia el futuro. Esta es solo una de las tantas canciones en contra del metro de Santo Domingo, un sentimiento que comparten muchos dominicanos. Mientras el metro funciona, mi estómago está vacío. Nos encontramos con Norberto, padre de cuatro, en esta barbería en el centro de Santo Domingo. ¿Usted está de acuerdo con la construcción del metro? No creo que debió de invertirse tanto en una obra mientras estamos sin techo, sin casa. Yo mismo vivo en una casa que no tiene piso. Y es por eso que en plenas elecciones los aspirantes a la presidencia usan el proyecto multimillonario del metro para atacar al presidente Leonel Fernández. Los recursos que se podían invertir en construir escuelas, poner medicinas en los hospitales, abaratar el costo de la vida, viviendas dignas para los dominicanos, y nada de eso se ha hecho. ¿Y qué usted piensa de la construcción del metro? Sencillamente lo que no construiremos sería otro metro. Daris es la primera mujer a cargo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y opina que el gobierno se apresuró con este proyecto.